Hoy día quiero compartir un tema y le he puesto como título ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué pienso? ¿Cómo analizo los escenarios de la vida? Las cosas que me han pasado. ¿Cómo pienso y cómo veo el futuro? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso de mi Dios? ¿Cómo pienso de mi jefe en el trabajo? ¿Cómo pienso de mi esposo, de mi esposa? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pensamos? Quiero en unos minutos poder desarrollar este mensaje que creo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartirlo con ustedes. Y me gustaría que estuviera ahí atento, escuchando. Ojalá que no se quede dormido tan rápido, sino el que está al lado, ahí muévalo, píguelo un codacito. Digamos, escuchemos la palabra del Señor. ¿Puedes colocar la imagen, por favor? Les traje una imagen hoy día. Creo, siento, hago. ¿Puedes repetirlo conmigo? Creo, siento y hago. Y lo que creo, ¿qué es lo que creo? ¿Creo en un Dios grande y poderoso? Voy a preguntarle a los de acá. ¿Creo en un Dios grande y poderoso? Amén. ¿Y usted cree en un Dios grande y poderoso? Amén. Ahí está mi fundamento. ¿En qué es lo que creo? Dios hizo los cielos y la tierra. Dios lo hizo a usted. Dios me hizo a mí. Cosas que creo. Creo que Jesús murió y que resucitó al tercer día. Y que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Qué es lo que creo? Pero a veces en este creer, la vida, el pasado, las cosas que he vivido, y ese pasado a veces quiere marcar lo que pueda vivir, mi futuro. Y eso genera temor o genera esperanza. Puede generar temor. Yo veo a muchos que están sacando ahí la fotito. Sáquenle la foto nomás. Temor o genera esperanza. Y eso va a generar un resultado. Pero cuando yo tengo temor a lo que va a venir, tengo temor porque viví cosas que fueron muy malas y tengo temor, déjeme decirle que su capacidad disminuye cuando usted actúa a través del temor. Déjeme decirle que ese proyecto que usted tiene en su vida, si usted en el diario vivir lo vive a través del temor, la capacidad va disminuyendo. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Si nos movemos, porque podemos decir, yo creo en Dios, pero en mi día a día no veo que hay un Dios tan grande. Sino que empiezo a pensar, porque acá en la iglesia tomamos de este poder y nos llenamos de esta unción y cantamos de la presencia del Señor. Pero en el día a día pasa una circunstancia en la mañana y ya se nos olvidó Dios. Nos pasa una situación en el trabajo y mi sentimiento aflorece mucho más de los fundamentos que creo. Pasa una situación en la vida, en el matrimonio y ya digo, esto no da para más, pero si era para toda la vida, pero esto ya no da para más. ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Qué es lo que creo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso de mi Dios? Y quiero leer en Mateo, Mateo 25, esta es la historia de los talentos, pero quiero solamente hablar del final. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Eso tiene que ver con el pensamiento, con el corazón, de lo que él pensaba, de lo que él creía. Decía, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve, ¿puede decirlo? Por lo cual tuve, ¿por qué? Porque él pensaba, él creía, él conocía. En su pensamiento, él decía, este jefe es duro, este jefe es malo. Y hay algunos que quizás llevamos en la iglesia mucho tiempo y pensamos que Dios es malo. Pensamos que, yo me imagino esto, yo como que vamos caminando en la vida, voy a caminar para allá, vamos caminando en la vida y pienso que hay un Dios lejano mirándome desde el cielo y que me está viendo caminar. Y está viendo que cuando me equivoco, porque cuando me equivoque me va a colocar la mano y me va a tirar rayos del cielo y voy caminando, voy viendo y veo que hay principados y potestades que me quieren atacar. Entonces vivo una vida en temor porque creo que mi Dios me quiere castigar, creo que el diablo me quiere destruir, creo que mi entorno me quiere hacer mal. Por lo tanto, nuestro pensamiento te conocía que eres un hombre duro, te conocía que eres duro. ¿Puedes colocar por favor el versículo 25? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tiene lo que es tuyo. ¿Cuál fue el resultado? Un resultado malo, un resultado negativo. No hubo productividad en lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él creía que tenía un Dios malo. Porque creemos a veces que tenemos un jefe que nos quiere solamente hacer el mal. Porque creemos que Dios solamente nos quiere colocar la mano y nos quiere apretar. ¿Por qué? Porque he visto que en la vida las cosas no van resultando. Pero él tenía un concepto malo de ese jefe. Él tenía un concepto errado porque en los versículos anteriores muestra que él le había dado el talento. El jefe le había entregado un talento. Hermano, Dios te entregó un talento. Déjeme repetírselo. Hermano, tú que estás atrás al final, Dios, el Dios de los cielos, te entregó un talento particular para tu vida. Hermano, déjeme decírselo de nuevo. Dios te entregó un talento particular para tu vida. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Creyendo que él es malo, te conocía que eres duro. Él te ama con amor eterno. Por eso es que te entregó un talento en tu vida. Y tú lo puedes desarrollar. Pero si yo voy caminando por la vida, creyendo que todos me quieren hacer mal. Que el enemigo está en contra mío. Que Dios me quiere pisotear. No, cuando te está viendo Dios que estás caminando, caminando, caminando. Y te caes. ¿Sabe lo que hace Dios? Te toma, te recoge y te levanta. Aunque te caigas, Dios te va a tomar y te va a levantar nuevamente. Ese es mi Dios. No sé si ese es su Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que pienso? ¿Cómo lo creo? Yo durante el año pasado tuve un cambio de trabajo. Y gracias a Dios, gracias a Dios, yo digo siempre muchas gracias Señor por todas las cosas. Tengo un jefe bueno que hablo de el trabajo, hablo de la Biblia, hablo de la vida. Hablo de las cosas importantes también de esta tierra. Y hablo de las cosas del reino de Dios. ¿Cuántos quieren tener un jefe bueno? Ah, ¿Hartos tiene un jefe malo? Fue capciosa la pregunta. Pero ¿cuánto les gustaría que no decir, ay ya mañana tengo que ir a la pega? Sino que decir, mañana tengo que ir a la pega. ¡Me encanta! Ah, no, está loco este pastor. ¿Cómo a quién le encanta ir a trabajar? ¡Me encanta hacer! ¡Me encanta lo que Dios me ha entregado! ¡El talento que me dio! ¡Cómo lo he desarrollado! ¡Me encanta! ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero profetizar con los ojos abiertos como dice mi pastor. Dios te va a dar un trabajo bueno. Hermano, Dios te va a dar un trabajo bueno. Sé fiel en lo poco y Él te pondrá sobre. Yo pensé que lo iba a gritar y decir mucho. Sé fiel en lo poco. Y Dios lo va a colocar en posiciones de privilegio, hermano. Y yo soy muy agradecido porque tengo un jefe bueno, puedo ser feliz en lo que hago. Dios ha puesto talento en mis manos para desarrollar. Y yo creo que Dios ha puesto uno, ha puesto tres, ha puesto cinco talentos en tu vida para desarrollar. Dios ha puesto habilidades en ti. Pero, como les comentaba, el pensamiento. ¿Cómo creo? ¿Cómo pienso las cosas? ¿Cómo pienso de mi Dios? ¿Cómo pienso de la vida? Y me gustaría hablar de Jeremías. ¿Sabe que a Jeremías se conoce como el profeta llorón? Le voy a hablar de un libro de la vida que nos da mucho ánimo. ¿Sabe cómo se llama? Lamentaciones. Díganle a su hermano, lamentaciones. Tiene un título, pero que dice uno, wow, voy a leer Lamentaciones. Para animarme. Para levantarme en la mañana y decir, voy a leer un capítulo de Lamentaciones. ¿Y sabe cómo Jeremías se veía? ¿Cómo él pensaba? ¿Cómo analizaba su situación de su vida? Y quiero leer del versículo uno al ocho. Voy a leer varios versículos, hermano. Estamos en la iglesia. Aquí se lee la palabra de Dios. ¿Alguno amén? Así que, por favor, vamos a leer Jeremías. Y dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Cuántos se sienten identificados? Me guió y me llevó en tiniebla, si no en luz. Versículo tres. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. ¿Cuántos se están colocando viejos? Hay algunos que los veo y dicen, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Mira cómo él se sentía, un profeta. Cómo veía, cómo estaba hablando con Dios, cómo le decía. Está todo oscuro. Está todo mal. Versículo seis. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Versículo siete. Me cercó por todos lados. No puedo salir. Ha hecho más pesada mis cadenas. ¿Cuántos se sienten que a veces creemos que en nuestra vida cada vez el peso se hace mayor? No podemos avanzar. No nos estancamos, nos detenemos. Nos creemos que está todo pesado. Y le empezamos a hablar a Dios. Y le empezamos a decir esto. Como que Dios me está haciendo mal. O solo me pasa a mí. Como que, ¿qué está pasando en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué lo veo así? Versículo ocho. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos en mi oración. Y eso lo dice un profeta de Dios. Un profeta que tenía esa relación cercana con Dios. El que hablaba con Dios. El que le daba la guía para poder instruir al pueblo, para llevar al pueblo. Estaba enojado. Estaba enojado. Veía que las cosas no cambiaban. Pasaban los años. Pasaban las décadas. Y la vida no cambiaba. Y veía que él pensaba. Por eso que partí diciendo, ¿cómo pienso? ¿Cómo pienso de mi Dios? Creo que Dios me está haciendo mal. Creo que Dios me está atormentando mucho más de lo que puedo soportar. Creo que Dios me está colocando una carga más pesada de la que puedo llevar. De la que puedo sostener. Empiezo a pensar de que Dios, quizás puedo llegar a pensar, Dios no me ama. Hay algunos escogidos. Hay algunos que sí le va bien. Al intenso sí le va bien, pero en los demás. Y empezamos a hablar así de nuestro Dios. Pero sabe que Jeremías tiene un quiebre. Y en el versículo 20, versículo 20, 21 dice, Lo tendré aún en memoria. Porque mi alma está batida dentro de mí. Si usted se siente así hoy día. Si se siente con el alma batida. Diga, esto recapacitaré en mi corazón. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. ¿Cuántos quieren recapacitar en esta tarde? ¿Cuántos quieren decir? Entonces, ¿cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que evaluar mis situaciones? Porque sí, porque veo que la vida no está avanzando. Y quizás estoy creyendo este cuento de que Dios me quiere colocar la mano, me va a aplastar, me van a llegar los rayos del cielo y no voy a poder seguir avanzando en esta vida. ¿Cómo pienso? ¿Usted quiere saber cómo pensar? ¿Cómo pienso? Jeremías, en lamentaciones. Y me encanta porque es como contraproducente. ¿Cómo voy a buscar este versículo en lamentaciones? Es raro. En lamentaciones. Que sería como llorar, llorar y llorar. Pero versículos 22 y 25 dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¡Guau! Porque si fuera por justicia, yo no tendría que estar aquí y usted tampoco. Pero por su misericordia usted está aquí y yo estoy aquí hablándole del mensaje de Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y se coloca más bueno. Yo creo que, yo quiero que usted se entusiasme con esto. El anterior, por favor. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¡Guau! Yo me emociono con mi Dios. ¿Sabe que yo no veo a un Dios que me quiere aplastar y que me quiere matar? Sino que me dice. Hijo mío, mis misericordias son nuevas cada mañana para ti. Es para ti, hermano. Para ti. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Versículo 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu... Yo pensé que lo iba a decir más fuerte. Grande es tu... Fidelidad. Fidelidad. Ese es mi Dios. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Déjame decírselo de nuevo. Bueno es Jehová. A los que en él esperan el alma que le busca. Cuando buscan de la presencia del Señor. Él es bueno. Él es bueno. Él es fiel. Él es fiel, hermano. Así que, ¿cómo debe pensar? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso? No se quede con esa imagen del Dios castigador. Dios sí nos va a instruir con amor. Dios sí te va a guiar. Y algunas veces nos va a pasar por el proceso. Pero para hacernos bien. ¿Cómo pienso? ¿Por qué me está haciendo pasar por este proceso? Porque te quiere llevar a otro nivel. Más alto. A un nivel superior. No pienses mal de tu Dios. Porque todas las cosas que te pasan en esta vida. Son para tu bien. Si tú estás esperando con tu alma a Dios de los cielos. ¿Sabes lo que Él va a hacer? En cada situación de tu vida. Tú vas a sacar provecho de eso. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios de todas las cosas. Dios no está aquí, hermano. Para apuntarte. Y para decirte, tú eres un pecador. Sino que Dios está aquí y te dice, tú eres un justo. Eres santo delante de mis ojos. Y es por eso que me esfuerzo más para buscarle. Porque he visto sus misericordias cada mañana. Porque he visto la bondad de Dios cada día de mi vida. Y yo creo que usted también. Haga memoria. ¿Cuántas veces ha visto la misericordia de Dios en su vida? ¿Cuántas veces ha visto la bondad de Dios en su vida? Vivimos y viviremos momentos malos. Y el enemigo lo que va a hacer es recordarte esos momentos malos. Porque él tiene una estrategia. El enemigo sí tiene una estrategia. Porque cuando te pasa algo malo. Por ejemplo, te levantaste en la mañana. Caminaste y te pegaste en el dedo chico del pie. Y hablaste en nuevas lenguas. ¿Cierto? Dijo, alabado sea el Señor. Yo eso me imagino, ¿o no? Entonces se pegó en el dedo. Y le salieron todas las nuevas lenguas. Y dice, pucha, me pegué en este dedo. Y la semana pasada me caí. Y hace un año que no se me arregla, no sé, esta uña. Y cuando era chico. Y el enemigo empieza solo a tirarte la cuerda. Empezar a recordarte lo malo, lo malo, lo malo. Pero ¿por qué te pegaste en el dedo? Porque tienes dedo. ¿Por qué te caíste de la cama? Porque tengo cama. ¿Por qué? Y esa cama estaba dentro de una casa. ¿Y qué me dio esa casa? Hermano, ¿quién te dio esa casa? Y rayé el auto. ¿Cómo me enfrento a eso? ¡Ay! Rayé el auto. Gracias, Señor, porque tengo auto. ¿Cómo pienso? ¿Cómo me enfrento a estas situaciones? Porque acuérdense que si usted empieza a generar temor en su vida, el resultado va a ser malo. Pero si usted empieza a pensar. Gracias, Señor. Porque me pegué en el dedo, pero tengo dedo. Gracias, Señor. Porque rayé el auto, pero tengo auto. Gracias, Señor. Porque la casa es pequeña, pero tengo casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tengo el pan nuestro de cada día en mi mesa. Gracias, Señor. ¿Cómo pienso que digo hoy de nuevo este pan? Oh, gracias, Señor. Bendice este pan. Bendice este pan en esta marraqueta con mantequilla. Aleluya. Cuando somos agradecidos, el Señor empieza a ver que somos buenos hijos. Somos hijos de Dios. Y Él tiene tanta bondad para nosotros. Y quiero leer en Salmo 77. Salmo 77, del día al 12, dice También me dije También me dije Y esto lo dice David Debo estar enfermo Es como Debo estar mal ¿Cómo estoy pensando? ¿Usted alguna vez ha dicho Estoy enfermo? Dígale a su hermano No, no, no le diga Dígaselo a usted Porque ahí, de hecho, la Biblia dice También me dije Debo estar enfermo ¿Cómo pienso? Y dice ¿Cómo puedo pensar Que la diestra del Altísimo Ha cambiado? ¿Cómo? ¿Cómo puedo pensar Que mi Dios ha cambiado? ¿Cómo puedes pensar Que tu Dios ha cambiado, hermano? ¿Cómo puedo pensar Que la diestra del Altísimo Ha cambiado? Versículo 11 Es mejor Que haga memoria De las obras Del Señor Sí ¿Puedes decirlo conmigo? Sí Otra vez Sí Haré memoria De tus maravillas De antaño Cuántas cosas buenas Has vivido con el Señor Haga memoria Haga memoria De las cosas buenas Que hemos vivido Con el Señor Es mejor que no Es mejor que haga memoria Gracias Señor El domingo Dios es bueno Todo el tiempo Hermano Dios es bueno Todo el tiempo Y se lo voy a decir Y se lo voy a decir En lenguas ¿Me estás mirando? Dios es bueno Dios es bueno Todo el tiempo Hermano Déjeme gritárselo Dios es bueno Él es fiel Sus misericordias Son nuevas Cada mañana El bien Y la misericordia Me seguirán Todos Todos Los días De mi vida Y en la casa De Jehová Y en la casa De Jehová Moraré Por largos Días ¡Uh! ¡Jaleluya! Dios es bueno Hermano Dios es bueno Me gustó En inglés Señor Ayúdame A hablar En esas lenguas Recordar Lo bueno Que Dios Ha sido Sus hechos Han sido Grandiosos Hermano Para poder vivir El favor La gracia Constante La palabra Declarada Para este año Vamos a vivir En una palabra Y a veces Vivimos Momentos De su bondad Vivimos momentos De su favor Pero yo me emociono Y también Me genera esto Esto de ¡Wow! Tan tremendo es ¿Cómo puede ser Favor y gracia Constante? Y yo no sé Si usted se ha preguntado En estos primeros días De este año Porque ha dicho Cuando veo para atrás Es como Una buena Don mala Sí Ahora Como que Ahora sí Voy avanzando Este nuevo trabajo Está bacán Y Como que la relación Del matrimonio Está mejorando Pero Pero Cuando nos declararon La palabra De este año Es creerlo Con todo nuestro corazón Y decir Dios va a ser bueno Todos los días De mi vida ¡Wow! Dios va a ser bueno Su favor Y su gracia Va a estar Constantemente En mi casa Yo no sé Si usted lo cree Y lo tiene En su corazón Hermano La palabra Declarada Para este año Es favor Y gracia Constante Es extraordinario Es grandioso Favor Y gracia Constante Y yo le he dicho Al Señor Señor Yo quiero Vivir eso He vivido Las palabras De años anteriores Y yo sé Que muchos De los que estamos Acá Hemos vivido Esas palabras En nuestra vida Así que Tenga la esperanza Y no el temor Tenga la esperanza Y no el temor Porque Dios Se va a glorificar En nuestras vidas Este año Yo lo creo Con todo mi corazón Van a suceder Cosas extraordinarias Este año Para los que Lo están buscando Para los que Están clamando Para los que Están diciendo Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Favor y gracia Constante Puede pasar el coro Por favor Favor y gracia Constante En nuestras vidas Así que ¿Cómo voy a pensar? Voy a pensar Que Dios es malo Que Dios me quiere Hacer mal Y voy a estar Como Jeremías En esos primeros Versículos Diciendo A mí Que me está rodeando Que las cadenas Están más pesadas Voy a decir En Él esperaré En Él creeré En la palabra Que está declarada En eso me voy a fundamentar En eso voy a creer Y voy a hacer Que mis sentimientos No me dominen Sino que lo que creo Va a dominar Mi manera de pensar Y mi manera De sentir Y voy a decir Señor Si tú quieres Este año Estas cosas Yo voy con todo Lo creo Lo creo Si tú me dices Si tú me sabes Abre esta puerta Yo voy con todo ¿Por qué? Porque Dios puso Un talento en ti Para desarrollarlo Dios puso Una habilidad especial En ti Para desarrollarla No te quedes Con ese temor Como este hombre Que dijo Sabía y conocía Que eres hombre duro No Dios nos ama No No es duro Dios te ama Cuando tenemos Un concepto De nuestro Dios Cuando tenemos Un buen concepto De la iglesia Cuando tenemos Un buen concepto Del culto Cuando tenemos Un buen concepto De nuestros pastores No es que en esa iglesia Me quieren sacar la plata No hermano Yo conozco Que así lo hacen No hermano Cuando uno tiene Un buen concepto De donde está Cuando uno Piensa De buena forma De buena manera Todas las cosas El Señor las hace Para nuestro bien Todas las cosas El Señor las hace Para tu bien Si el Señor Te pide algo Hazlo Si has estado aquí Durante mucho tiempo Tenga un buen concepto De esta iglesia No, no es una iglesia Perfecta Pero amamos a Dios Con todo nuestro corazón Lo buscamos Oramos por ustedes Y lo he dicho Alguna vez Pero de verdad Que nos importan Las personas De verdad Que estamos Preocupados De que el reino De los cielos Se ha acercado Y poder presentarle A un Jesús Que tiene cuidado De ti A un Jesús Que te dice Amigo He venido Para darte Una vida plena Pero como puede ser Tan bueno Es que es el Dios Creador De los cielos Y la tierra Es el Dios Que nos formó Es el Dios Que nos conocía Antes que naciéramos Es el Dios Que ha puesto Eternidad En nuestro ser Es el Dios Que te ama Más que todas Las cosas Y si te ama Tanto Como no te va A entregar Todas las cosas Que concepto Tengo De la iglesia Que concepto Como pienso De mis pastores Tengo un buen concepto Porque juntos Nos vamos a seguir Desarrollando Y a mi esa palabra Me marcó De hace muchos años Juntos Vamos a seguir Desarrollándonos Dios Dios es bueno Todo el tiempo Aunque va a pasar Cosas difíciles Dios es bueno Todo el tiempo Y Él le va a ayudar Quiero terminar Quiero terminar Con Salmos 103 Gracias Espíritu Santo David dice Bendice Alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice Bendice Alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él es quien Perdona Todas Tus Iniquidades Hermano Él es quien Te perdona Él es El que Sana Todas Tus Dolencias Si usted Está enfermo Créalo Él es el que Sana Todas Tus Dolencias Versículo 4 El que Rescata Del hoyo Tu vida El que Te corona De favores El que Te corona De favores Favor Y gracia Constante Él es el que Nos corona De favores Y misericordia Por eso que En esta noche Yo quiero decir Bendice Alma mía Jehová Bendice Alma mía Jehová Quiero recordar Como David Y traer a mi Memoria Las grandes Obras Que la he hecho Porque me Motivan Porque sé En quien He creído Y sé Que lo que Él hizo Años anteriores Él va a hacer Cosa más Grande Los siguientes Años Favor Y gracia Constante Para nuestra Vida En el nombre En el nombre De Jesús Vamos Colóquese En pie Y apláudale Más fuerte Al Rey De Reyes Al Señor De los Señores Dios Es bueno Todo El tiempo Quiero que eso Lo grabe En su corazón En su mente Dios Es bueno Todo El tiempo Aunque pase Por el problema Por la adversidad Voy a seguir Creyendo Dios Es bueno Todo El tiempo Dios Es bueno Todo El tiempo Levanta Sus manos Al cielo Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Señor Señor Te pido Que coloques En nuestras Vidas El querer Como el hacer Por tu buena Voluntad Señor Coloca En nuestro Espíritu En nuestros Pensamientos En nuestro Día a día Tener un buen Concepto De quien Es nuestro Dios Dios Es bueno Todo El tiempo Su misericordia Son nuevas Cada mañana Señor Coloca En nuestro Espíritu Estas palabras Que se hagan Carne En lo que Estamos viviendo Señor Clamo a ti Bendice Alma mía Y aunque a veces Mi cuerpo No lo quiera hacer Quiero decir Bendice Alma mía Jehová Y no olviden Ninguno De sus beneficios Perdóname Sáname Rescátame Y rodéame Lléname De favores En esta temporada Yo oro Señor Por cada uno De ellos El favor Y la gracia En nuestras vidas En sus familias En sus trabajos Señor Ábrele puertas Dale buenos Trabajos Que cuando lleguemos El lunes Digamos Voy a este buen Trabajo Voy a levantarme Temprano Por la mañana Y voy a ser Ágil Disciplinado Voy a hacer Todas las cosas Señor Bendícenos Bendícelos 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 En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Aleluya Aleluya ¡Alto atrás! Muchas gracias En Drug Situation Poderoso 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 Gracias.